A mi pareja que se compró un Ioniq, a mi hermana que se compró un Model Y... Sí, 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 voy haciendo propaganda ahí. Hacen muy bien. Hay que electrificar aquí, descarbonizar y... Sí, sí, además luego las pegas que le tomen luego realmente son muchas veces... Cambiar un poco el chip, incluso en el sitio. Yo cuando hacemos viajes con el térmico, siempre que intentamos, lo hacemos con el eléctrico, pero con el térmico yo sigo parando cada 100 kilómetros o cada 200 grados. Sí, sí, cierto. Porque ya sea el niño, la niña, mi mujer o yo, alguno necesita descansar. Ir al baño, estirar las piernas o picar algo. Estirarse, tomas un café y ya está. Y siempre a nosotros el coche termina de cargar antes que nosotros de terminar de tomarnos el café, de ir al baño o de lo que sea. Y ya no te llevo nada con estos pepinos de aquí. Sí. Las cargas rápidas que tienen los supercargadores y... Sí, pero claro, también tienen mucho más que cargar. Yo el mío en media hora lo he cargado 100%. Claro, el 100% mío a lo mejor es un 20%, un 30%. A máxima velocidad te cargan a 1.000 kilómetros por hora. Sí, pero luego va bajando por el tema de cuidar la degradación de la batería. Pero que no necesitas, no es como en un térmico que tú llegas y voy a echar gasolina llena el depósito. El Iónica es una maravilla qué velocidad de carga. Tiene cómo la mantiene en una curva de carga espectacular, como pocos coches yo creo. Sí, además como es una batería tan pequeña... Sí, y se carga rápido, pero eso que hasta el 80 y tantos por ciento no empieza a bajar la velocidad de carga. Y luego baja a 20. Y de 20, el último 2% creo que es, baja a 15. Que son dos mínimos. Sí, sí, sí. Se eterniza. Sí. Con el Nissan Gate. Exacto. Es algo parecido, no les pasa tanto porque lo hicieron desde el principio con el Iónica nuevo. No el Iónica 5, el Iónica de 39 kilovatios. En el mismo hueco metieron mucha más batería, entonces se calienta. Se tarda, el otro que tiene un 50% más de batería, tarda menos en hacer los viajes con el de 28 que con el de 39. Ironía. Porque carga muchísimo más rápido, no se calienta tanto la batería, entonces... Tienes que parar menos veces, o sea, más veces, pero cargas más rápidas. Sí, el de 39 kilovatios, creo que no sé si en alguna modificación lo han subido, no ha pasado de 40 kilovatios. Sí, eh. Y el Iónica, depende del cargador, te llega a 77. 77, sí, eh. Sí, a 77, 78 me ha llegado a mí. Joder. Y si coges un cargador de eso, pues eso, en 20 minutos has cargado del 20 al 94% mucho que carga. Y sigues tirando viajes, lo que te digo, a nosotros siempre termina el coche antes que nosotros en el bar. Una maravilla, una maravilla. Muy bien. ¿Seguimos con las entrevistas? Venga. Venga, muchas gracias. Venga, un placer, hasta luego. Hola. 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 A ver, te voy a quitar. ¡Viva, párcate! ¡Hasta la hora! Mira que cuchito. Mira, mira, eh. Es el choco también. No sé qué es. Se me cae el choco. Yo creo que es un poquito de chute. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Si tenéis preguntas, podéis preguntar a cualquiera de nosotros tranquilamente, que estamos para eso, eh. Para llegar a la gente. Ya, ya. Es que no están. ¿Qué es? No entro yo. Es un juguetito. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Unos juguetitos. Son de estos sin carnet. Ya, ya. Sí, sí. Maravilla. Están guapas. Están guapas. Están comparables. Están comparables. Están comparables con un microcar, los cochecitos hechos sin carnet de toda la vida. Sí. Son bastante más baratos estos. Ya, ya. No te hacen ruidos porque los microcar estos, tú vas ahí como si fuera una motosierra, un cortaceste. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. La analogía, además, lo del cortaceste es más caro. Pero yo creo que es de pola, ¿no? Por la matrícula. No, la matrícula es de ciclomotor, de moto. Ah, ya, ya. Claro, claro. Es que es un cochecito. Sí, sí, sí. Lo puede conducir un chaval, chavala de 15 años o de 16. O alguien que no tenga carnet de conducir. Ah, yo no tengo carnet. ¿Podría conducir un chaval? Sí, sí, sí. Claro, sí. No sabía. Lo mismo que un ciclomotor. Sí, 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 sí. Esto es al menos. Y relativamente son baratos. A ver, comparando con una moto son caros. Y comparando con un coche son baratos. Sí, 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 sí. Qué guapo, tío. Oye, que lo podría conducir y todo, tía. Sí, sí. Y podéis abrir el coche, mirarlo. Podéis preguntarle al dueño que andará por aquí. Sí, 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 sí. Tranquilamente. Está guapo. Sí, sí, gracias. Bien, de ese coche o de cualquier otro, preguntar tranquilamente que estamos para esto, ¿vale? Muchas gracias. Venga, sí. Aquí tenemos bollas eléctricas. Mmm. A ver. Carola. No, 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 no. No salimos, ¿no? No salimos, ¿no? Ah, vale. A ver, no es más. En lugar de que si andas poco, esto te suele... Creo que sí, de ese caso. Bien, bien. Bueno, poco a poco, cada vez esto va avanzando más. Esto va avanzando más. Yo ya veo... Yo la estoy muy bien. Esto de los coches chinos que puso, se te dio, ¿no? Hace todas las piezas de los autis y de los coches alemanes y han sacado su coche. El precio depende del uso. Si vas a hacer muchos kilómetros, te compensa. Kilómetros poco, poco. Tengo triza poco el coche. Capricho, capricho. Si haces 5.000 al año, no te sale rentable ni un eléctrico, ni una gasolina, ni... Por eso le digo, capricho, capricho. Tengo capricho. Creo que me lo voy a dar. A esta edad que tengo ya. Me lo voy a permitir, porque me he montado y me ha parecido otro planeta. Sí. Pero toda mi vida en coches diferentes, coches con lo que hace posible... Pues si tienes opción, vete a un concesionario de alguno que te llame la atención y pide una prueba de un día entero. Que te lo dejan 24 horas y lo pruebas en el día a día, te das unas vueltas y... ¿Tienes el nuevo equipo? ¿Ves las sensaciones? Me ha parecido otro. ¿Cuánto ha gustado? Este. Es como a ritmos para casa. No, el Model Y. No, Berlín. Ah, el Model S. El Model S. ¿Ojalá un ojo tienes tú también, eh? El S es un poco grande para los partidos. No, un chino, un chino-ingles. eso es lo que vale y conducirlo y decir yo y hacer cuentas y un poco futuristas y un cuadrado sí pero